Plan por la Niñez Niños y niñas del municipio de Turbana Bolívar disfrutan de hermosos parques. Después de tantos años, esta comunidad goza de espacios para la recreación, gracias al apoyo de la Fundación Plan. En Turbana Bolívar parece que alguien empezó a preocuparse por sus habitantes. Nosotros vivíamos aquí y el invierno del año pasado me tumbó mi casita. Este parque que nos construyó, Plan Internacional, me parece muy bueno. Ahora niños y niñas gozan de espacios para la recreación. Me gusta estar en el parque de tobogán porque ahí me puedo deslizar y divertirme un rato. Cientos de familias víctimas del desplazamiento y la pasada temporada invernal disfrutan de parques construidos por la Fundación Plan para orientar a los pequeños en su tiempo libre. Este parque que Turbana carece de parques recreativos donde usted pueda ir con sus niños a verlos jugar, a entrevistarse con los amigos, etc. Sonrisas y gritos de alegría se escuchan a diario en estos espacios dotados con los mejores elementos para la diversión.